Pues una vez que ya has visto cómo instalar Butterknife, vamos a ver cómo utilizarla, cómo hacer uso de esta librería, en este caso vemos en cuanto a la inyección en la vista y también hablaremos acerca de elementos del fichero XML, así que, adelante Pedro. ¿Qué podemos esperar de Butterknife? En este caso voy a elegir los botones y cómo utilizar Butterknife, pues para inyectar una vista es tan sencillo como utilizar esta etiqueta y cómo funciona la etiqueta BIMVIEW, muy sencillo, simplemente tenemos que decirle entre los paréntesis el ID de la vista que queremos inyectar, en nuestro caso pues vamos a elegir cualquiera de los cuatro botones para hacer una prueba con un botón, el primer botón que hemos metido sería este, le decimos le decimos que este es un botón y que se va a llamar, pues botón, vale, ya está. Con esto ya tendríamos inyectado nuestro botón y estaría casi funcionando porque nos faltaría una cosa. Cosas a tener en cuenta, antes de nada, no podemos declarar nuestros atributos privados, esto no se puede hacer porque Butterknife Butterknife necesita cierta visibilidad para que las vistas puedan ser inyectadas, las vistas y también los métodos, los eventos de ellas. Entonces, como mucho, podemos hacer los protected. Si no queremos de que nada pueda acceder a estas vistas, pues como lo único que podría ahora mismo es una clase que quiere de esta, la hacemos la clase final y punto. Y ya sería prácticamente igual que poner un privado. Ahora, ¿qué nos faltaría para poder utilizar el botón? Porque ahora mismo no funcionaría. Debemos decirle a Butterknife, indicarle cuál es la activity que va a realizar la inyección. A ver, mejor dicho, ¿cuál es la activity que contiene las vistas que van a ser inyectadas? Para esto tenemos que llamar a un método estático que tiene la librería, que es bind, dentro de la clase Butterknife, e indicarle la actividad, así, esta es la activity, y así ya funcionaría. Esto, como podéis ver, si la ejecutamos va a funcionar. Vamos a ejecutarla. Y mientras se ejecuta, vamos a ir haciendo otras cosas, explicando otras cosas. Aparte de vistas, podemos inyectar prácticamente cualquier cosa que esté en nuestra capeta de res. Podemos inyectar también, por ejemplo, strings. Podemos declarar, por ejemplo, aquí un string. Vamos a hacerlo. Vale, para ahorrarme trabajo vamos a copiar este. Mejor. Le vamos a cambiar el nombre. Le vamos a poner texto. Y aquí le vamos a poner hola mundo, por ejemplo. Y ahora la utilizaremos en la activity. Cuando veamos que funciona esto, ya la vamos a utilizar. A ver, ya arrancada la máquina virtual. Como podéis ver, no ha apretado, funciona perfectamente. Los puedo clicar ahora mismo no hacen nada, porque no les hemos añadido funcionalidad. Pero, bueno, vamos a añadirle una funcionalidad para que veáis que funciona esto perfectamente. Vamos a utilizar para ello otra etiqueta y vamos a inyectar, en este caso, este texto del xml de string. Para ello vamos a utilizar la siguiente etiqueta, que sería la de bin string. Esta de aquí. ¿Cómo funciona? Funciona exactamente igual que la de botones. Pero en este caso sería r.string para acceder al xml de los strings. Y ves como aquí está nuestra variable de texto. Y esto espera ser atributos de tipo string. Y vamos a poner hola mundo, para que sepamos cuál es. Así ya funcionaría. Para comprobar de que esto efectivamente funciona, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle aquí al botón, le vamos a añadir un texto que va a ser el hola mundo. Que es lo que tiene almacenado aquí del xml de nuestra variable. Ahora, si ejecutamos esto, vamos a pararla y volverla a ejecutar. Debería de cambiarse el texto del primero, veis, hola mundo. Funciona perfectamente. ¿Y qué nos hemos ahorrado? Nos hemos ahorrado, en este caso, bastante código repetitivo, tened en cuenta de que si lo hacemos con muchos botones, pues va a ser muchísimo más código. Porque siempre que estemos declarando una variable, pues sabéis cómo va, ¿no? El típico, esto te lo vas a ahorrar siempre. Y además ahora vamos a ver unas cosas que están bastante bien y te van a ahorrar mucho código. Esto te lo ahorras. Y un montón de cosas más que vamos a ver. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer también? Que está muy bien para inyectar, en nuestro caso, como tenemos cuatro botones. ¿Qué podemos hacer para inyectarlos todos de golpe? Y no tener que estar haciéndolo de línea en línea. Está, para eso está una etiqueta que es Inyect Views. Es decir, que tienes que inyectarle muchas vistas. ¿Cómo funciona esto? Es tan sencillo como ir poniéndole todas las vistas separadas por comas, que tú le quieres inyectar. Tened en cuenta que tenéis que inyectarle, en este caso, vistas, pero... Ah, bueno, sí, se me ha olvidado. Primero tienes que meterla entre unos corchetes para indicarle que le vas a meter varios elementos. Y, como decía antes, tened en cuenta que tenéis que poner vistas del mismo tipo. Es decir, si vais a inyectar botones, hacerlo solo con botones. Si vais a inyectar Text View, solo con Text View. No pongáis un Text View, un botón y tal. Ahora veréis el por qué. Podéis hacerlo, pero vamos, que no rentaría. Ahora veréis el por qué no. ¿Por qué no? Porque esto espera que le pasemos una lista. Lo suyo es pasarle una lista de botones. Que se llamaban a botón, botones, me vale. Y ya está, ya tenemos inyectado dentro de esta lista cuatro botones. Que funcionaría muy sencillo. Es decir, si queremos acceder al primer botón, botones.get. El primero sería el cero. Y así podemos acceder al cero y enviarle, por ejemplo. Bueno, como el cero sería el que tiene Lola Mundo. Vamos a borrar esto para que veáis que así funciona. J, j, v, m, por no irme al xml a poner más. Sé que está mal hardcodearlo, pero bueno. Para un ejemplo nos vale. Vamos a ejecutarlo y a ver si funciona. Veis, funciona perfectamente. Podemos hacerlo con otro botón si queremos. Vamos a probar. Punto es un punto.get. Vamos a coger el último, que sería el 3. Check test. Vamos a poner Lola Mundo en este. Veis, funciona perfectamente. Tenemos inyectado varios botones. Nos hemos ahorrado en realidad cuatro líneas de código buscándolo con el procedimiento común. Esto es una de las cosas que hace muy potente a esta librería y por lo que yo la recomiendo. Más cosas que podemos hacer con esta librería. Podemos inyectar también colores si nos apetece. Vamos a hacer un color para que lo veáis. Para no tener esto de base, pues vamos a coger uno. Y vamos a poner, pues, ¿qué color le ponemos? Un amarillo. No hay, ¿no? Pues un amarillo, por ejemplo. Un amarillo así más fuerte, ¿vale? Y vamos a ponerle Yellow. Vale. Pues para eso vamos a utilizar esta etiqueta. VintColor y exactamente igual. R punto, accedemos al archivo de color y al Yellow. Esto, ¿qué va a esperar? Esto espera una variable, un atributo de tipo int, de tipo entero. Que va a ser, pues, amarillo. Amarillo. Y ya está. Con esto podemos también hacerlo. Mira, vamos a ponérselo a otro botón. Vamos a ponérselo al botón, por ejemplo. El segundo botón. Set background. Oye, el get, madre mía. Al segundo botón, punto set background color. Y vamos a ponerle el amarillo. A ver si funciona. Como podéis ver, el color de fondo del botón ha cambiado al amarillo que hemos declarado antes. Luego funciona perfectamente. Se pueden hacer más cosas aparte de esto. Si no me equivoco. Se pueden incluso coger dimensiones. Dimensiones. Dimension. Ves. Dimensiones. Dragables. Bitmap. Aunque esto no lo he usado. Hay un montón de cosas que se pueden utilizar. Vamos a coger una dimensión. Por ejemplo. Vamos a hacer una dimensión aquí. Vamos a declarar una... Que sea bastante grande en DPS. Vamos a ponerle... No sé. 100 DPS. Por poner algo. Y vamos a decirle que esto va a ser un ancho de un botón. Width. Por no poner Spanning List. Vale. Pues vamos a inyectarlo también. Dimens. Punto. Width Button. Esto debería de devolver. Una de tipo entero. Dimens. Y vamos a ponerle al botón. Buttons.get. El 2.set. Width. En píxeles. Esto lo voy a poner en píxeles. Aunque nosotros lo estamos poniendo en DPS. Pero bueno. Vamos a ver como lo hace. Dimens. Dimens. No estoy seguro si lo va a escalar. Vamos a verlo. No. No lo ha escalado mucho. El botón en concreto sería este. Para que se vea más claro. Vamos a poner algo más. A lo bestia. 600. Vamos a ver. Como podéis ver. Se hace bastante más grande. Pues al parecer si se lo coge la dimensión. La coge en píxeles. Sería 600 píxeles. En este caso. Pero bueno. Podéis ver que funciona perfectamente. Podemos ir cambiando las dimensiones también de las vistas. Si queremos con butter knife. Coger las dimensiones de los XML y este tipo de cosas. En el siguiente vídeo nos pondremos ya con la inyección de métodos. Y además también veremos que se pueden inyectar otras cosas que no son solo activities. Gracias. Gracias.